este look va a ser de los noventas yo nací en los noventas yo creo que muchas personas aquí que me ven también naciendo de noventas si, si pueden comentar este look va a ser de los noventas se ve todo intentaré lo mejor para hacer el noventa todo ahora tengo mi cabello natural este es mi cabello natural este es mi cabello natural muchas mujeres se ponían el pelo chino se lo cortaban en capas etcétera etcétera ok voy a hacer todo lo imposible hacer este maquillaje y también el outfit y comenzamos vamos a comenzar con los ojos en este año ya no era tanto el rascón del ojo sino era también circulares tenían los labios muy oscuros los los eyeshadows eran más oscuros bueno vamos a empezar vamos a poner un primer ok en nuestro ojo en todo el párpado y esto nos ayuda para que nuestro maquillaje de los ojos se quede ok y dure todo el día vamos a usar un corrector también igual este es muy importante que lo usen para también que quede bien el base lo que vamos a utilizar vamos a utilizar una esponjita como esta lo vamos a untar lo vamos a untar muy bien lo vamos a hacer lo espen todo ok así vamos a utilizar este Too Faced Chocolate Bar huele muy bonito ok vamos a utilizar el blanco y vamos a utilizar con una brochita como esta y vamos a comenzar a cubrir todo el párpado del ojo para que quede una base y quede nuestro eye shadow muy bonito con mucho cuidado que no se vayan a picarlo ok así en ese entonces se ponían los eye shadow muy cargados entonces vamos a poner un café muy cargadito vamos a comenzar donde termina el ojo en dos círculos así y vamos a parar aquí en la mitad y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo en dos círculos así mis hermosas vamos a utilizar un blanquito un blanquito que no esté y vamos a poner aquí en el palpado y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo que queden casi igual así y queden casi igual así oscuro es el y lo vamos a poner abajo aquí tenemos un espejito vamos a ponerlo vamos a ponerlo y vamos a hacer el mismo en el otro lado con el otro lado así con un lineador así a ponerlo adentro del ojo con mucho cuidado y vamos a hacer lo mismo en el otro así lo vamos a hacer arriba pero en la mitad así así y luego lo vamos a hacer en la otra esquina así y vamos a hacer lo mismo en el otro vamos a hacer en general nuestras pestañas así y vamos a utilizar este de when and while vamos a ponerlo en los dos lados de los ojos así y abajo también con cuidado que no se vayan a picar ok porque duele mucho mucho en ese entonces vamos a poner nuestros eyelashes ok las pestañas esta vez voy a utilizar este es que es blue antes yo creo que no se ponían pero para que de el look bonito ok acuérdense con pinzas o con los dedos si ya ya tienen experiencia de ponerlo así y vamos a hacer lo mismo en el otro lado ok vamos a poner un poquito así vamos a dejar que se seque así así quedan entonces vamos a poner un hair and candy serum y este va a hacer que nuestra piel se hidrate antes de maquillarnos ok luego vamos a poner nuestros baby skin bar de new york de pore eraser para eliminar los poros ok que bonito luego vamos a utilizar un wet and wild face primer matte para que duren nuestro maquillaje también así vamos a utilizar este de wet and wild foundation pueden utilizar una esponja o una brocha como sea yo voy a utilizar esta con el círculo con mucho cuidado en nuestra piel así y en toda nuestra cara vamos a utilizar vamos a utilizar ok professional powder culture vamos a poner un poquito para afinar nuestra carita que no nos quede tan blanca en estos círculos entre la cara y es para afinar que nos veamos más alargadas el tono con el tono con esta rosita vamos a poner un poco de polvo con una brocha con una brochita vamos a poner un powder ok este y va a ser de dulce pink 1 de melanie blanco círculo así un poquito de highlight vamos a exfoliar nuestros labios con hair candy esto nos afinan bien nuestros labios con el dedito hacemos círculo así para hidratar nuestros labios que queden bonitos los labios cuando nos maquillamos en ese entonces si hicieron la línea de aquí abajo vamos a utilizar LA Colors ok muy bien todo vamos a poner un brillito es NYX ok de Big Cloud y así quedó mis hermosas hermosas espero que se acuerden muy bien ok y que les guste que es un sencillo pero bonito espero que les guste hice lo que pude vi muchos aquí tengo otro teléfono muchos maquillajes y unos me gustaron otros no este es el más sencillo si te guste este video puedes comentar si no te suscribes a mi canal puedes suscribir ahora mismo no olvides de presionar la notificación para que puedas obtener mis nuevos videos que estoy lanzando me gusta y comentar me voy a ir a tu canal y me voy a suscribir me gusta y comentar si no se han suscribido a mi canal piden ahorita a suscribirse no olvides tocar la campanita para que ganes todas las notificaciones de nuevos videos que he estado subiendo poner like comentar ok algo es algo verdad yo me acuerdo muy bien que muchas muchas veces se hicieron el pelo curly con sus vendanas se hicieron así su maquillaje bueno cada quien verdad pero yo me acuerdo que así se ponían estos aretitos hermosos son más agaracadas bueno espero que les guste y pues ahorita también van a ver el outfit hasta el próximo video bye bye hola hermosos hermosos hello my dear friends pues este es el outfit de hoy es una chaquetita de Levi's estos jeans una coseta blanca y el pelo con un ganchito el pelo curly el maquillaje ya ahorita lo van a ver hermoso algo sencillo ok si les gusta este outfit es muy 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 similar cuando los 90's 80's se ponían entonces pues quise más o menos a decirles como más o menos se vestían con sus chaquetitas con sus devices aparte todos sus outfits diferentes ok se ponían las muchachas entonces pues espero que les guste es algo sencillito hermoso espero que les guste les guste les guste les guste les guste pero es algo que el es algo k es algo